burbujas mediáticas hoy colaboradores y defensores del gobierno se dedicaron a irradiar mensajes mayoritariamente falsos o carentes de evidencia puntos suspensivos columna de andrés barreto para portafolio el fenómeno actual de opinión obedece a una estrategia que depende de varias herramientas de una parte el posicionamiento de una narrativa puede ser falsa o verdadera la difusión masiva del mensaje y mantener una audiencia cautiva que va consumiendo esos contenidos y propagándolo en sus círculos este fenómeno comunicacional es conocido como burbuja mediática durante el mal llamado estallido social muchos de los hoy colaboradores y defensores del gobierno se dedicaron a irradiar mensajes mayoritariamente falsos o carentes de evidencia con el fin de posicionar una narrativa que generará exalberación y aprovechará dos circunstancias la afectación psicológica post covid y post confinamiento y sus efectos traumáticos así como lo que más nos gusta en colombia la pugnacidad política de atacar al adversario con mentiras y adanismos en ese versado arte de la burbuja mediática hay expertos como los señores bolívar guanumen y otros desafortunados tuiteros no sé cómo se les dice ahora que la red se llama x que mal influencia la opinión de temas como incitar el bloqueo de una vida quemar un cai o justificar la muerte de un recién nacido con la lapidaria e inhumana frase de igual se va a morir la burbuja mediática busca crear comunidades uniformes que consumen los mismos contenidos se dejan imponer una opinión y van repitiendo y replicando esos mensajes sin ningún grado de pensamiento crítico análisis ni sustento ese es el estado de opinión en el que vivimos cuando la humanidad más avanzado gracias a la cuarta revolución industrial y en plena sociedad de la información los lectores e internautas se dejan influenciar por contenidos ligeros absurdos viciados y mentirosos el debate sobre la responsabilidad en el uso de redes es de doble vía si hay malos influenciadores que son capaces de posicionar esas narrativas y crear una burbuja de opinión es porque del otro lado de la pantalla hay seres sin estructura que no tienen la formación o capacidad suficiente para discernir la crisis de la opinión va muy de la mano de la crisis de la educación en colombia somos expertos en exigir títulos y títulos para ocupar posiciones lo que ha creado una fábrica de posgrados y formaciones sin sentido permitiendo a muchos centros educativos vivir de esta oferta en los estados desarrollados muchos profesionales son simplemente eso profesionales o se han dedicado un oficio y acceder a un título técnico lo que en colombia es mal visto y allí la cantidad de universitarios mediocres que abundan en la burocracia ojalá que el renacimiento que nos trajo la era de la economía digital no pase de lado a colombia precisamente en lo que debe ser un renacer de la cultura de la construcción personal y que eso haga de nuestra sociedad una más informada más crítica que no se deja guiar por habilidosos creadores de contenido que hasta ponen presidentes mediocres por supuesto andrés barreto gonzález director general de la sprayer larger